Hola, ¿cómo están? Mucho gusto nuevamente en estas grandes conversaciones que hemos tenido durante todo este tiempo, de tiempo de escena. Recuerden que pueden seguir todas nuestras entrevistas anteriores en la página web de Santi.cl, en la plataforma de YouTube, en Instagram y en Facebook. Así es. Hoy día vamos a conversar de teatro, de algo bien interesante, con algo que también viene de una trilogía, así es que ellos nos cuenten también de qué. Sí, estamos hablando de danza, de performance, y ahora volvemos al teatro. Volvemos con dos invitados súper buenos. Jesús Urqueta, director, reconocido director, premiado con una larga trayectoria, y Nicolás Zárate, también un actor de cine, de teatro, con mucho recorrido, también muy aplaudido por la crítica y el público. Y ambos están juntos en un proyecto. Jesús dirige, y Nicolás es el intérprete, junto a Claudia Cabezas, de El mar es la unidad. Bienvenidos, Jesús, bienvenido, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes. Antes de partir con la primera pregunta, yo quiero comentar que yo vi la obra ya, me parece una obra estupenda, una de las mejores que he visto este primer semestre. Hay un trabajo muy consciente, muy despojado, los actores están tan enteros, tan verdaderos, tan corporalmente juntos en escena, que la puesta en escena tan sencilla y tan despojada emociona mucho, emociona mucho, y no hay parafernalia, y no hay fuegos artificiales, ni efectivos. Están ellos, el texto, y la atmósfera que se crea. Por eso para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes acá. Bueno, esta forma parte de una trilogía, además, cuando Arpegione es la primera obra que ustedes también trabajan y estrenan hoy día, El mar en la muralla. Así es que cuéntenos un poco de esta historia, de cómo aparece esta trilogía en tus manos, Jesús, principalmente, y contarnos también de qué se trata esta nueva propuesta. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Ahora, el proyecto Buenaventura, el nombre de este conjunto de tres obras que queremos hacer, de Don Luis Alberto Heidemann, está basado literalmente en la trilogía Buenaventura, que él escribió en el año 1962, una trilogía que él escribió una parte en Francia, otra parte en Alemania, y, bueno, esto se inició por una invitación en el año 2017, finales de 2017, de Cristóbal Gumusio, de Matucana 100, para trabajar en la microsala, que fue una invitación que le hizo particularmente el Nico, y yo estaba al lado de esa conversación. Y yo me encargué de hacer el proyecto en el fondo de eso, como que desde ese lugar nos acompañamos con el Nico y convocamos a nuestra compañera querida, que es Claudia Cabeza, con la cual en ese momento estábamos trabajando en Violeta, y a Marchelo Martínez y a la Tamara Figueroa, que completaban también en el trabajo de diseño y composición musical de Violeta. Y de ahí que iniciamos buscando, a partir de las directrices que nos puso Cristóbal, que era una obra de dos personajes, ojalá chilenas. Y en la conversación surgió esa posibilidad, o esa sensación de querer trabajar juntos, como que creo que fue como un amor a primera vista sin saberlo de los cinco, de querer proyectarse, y yo creo que desde ese lugar salió sola la oportunidad, o la posibilidad de no pensar en una sola obra, sino que de pensar en una obra que satisfaciera las necesidades que nos estaban pidiendo, pero en una obra que nos pudiera proyectar como grupo. Y desde ese lugar la trilogía de Buenaventura se consolidó como un solo compuesto por tres partes. Eso un poco es como el inicio de esto. Y lo segundo es, claro, que también decidimos partirla al revés. Nosotros partimos con la tercera obra de la trilogía, que fue Arpellone, porque justamente era la obra que no se había hecho. Antonio Campo había dirigido las dos primeras hace poquito, entonces queríamos un poco apartarnos en distancia histórica de esos montajes, y decidimos partir por Arpellone justamente, porque también fue quizás la que más nos conmovió en ese momento, pero después nos fuimos enamorando también de la trilogía completa. Nicolás, cuéntanos qué te pasa a ti con esta trilogía, en especial con Arpellone y con El mar en la muralla. ¿Cómo te resuena? ¿Qué te seduce? ¿Qué preguntas te plantea? Una cosita chica para seguir con la primera pregunta de Jesús. Igual todo empezó, como es el teatro y como es el arte, también hay cosas azarosas. Entonces nosotros, al principio, Gumusio nos había invitado a hacer un monólogo, y nosotros decidimos que era mejor hacer una cosa con dos personajes, y ahí después surgió la idea de hacer Maracarit Durazo, y ahí Gumusio nos volvió a decir, no, queremos una obra chilena. Entonces todo esto se fue armando también en base a las cosas que van sucediendo en la vida, que la vida nos va poniendo cierto, en este caso la vida fue Gumusio. Pero no encontrábamos obra, y el Jesús encontró la obra en el persa. ¡Ah, qué buena idea! Es bonito contar esta historia porque yo he buscado, después de tiempo después yo he buscado mucho la obra sola, en muchas tiendas, en librería, y no la he encontrado. Y el Jesús se tropezó con la obra, y ya le habían dicho a él que esta hermana obra ya la trajo, y nos dijo, le damos esto. Entonces también tiene mucho de ese azar mágico, encuentro que es interesante contarlo. Sí, obviamente, sí, está buena. Sí. ¿Nicolás? Nicolás se pegó. Se nos pegó. Una pequeña... Ahí sí. Bueno, y contando esta anécdota, después leímos las tres obras, y la que más nos tocó en ese momento fue Arpellones. Pero pasó que a primera lectura fue bonito para nosotros, porque leímos la obra, nos hizo sentido en la primera lectura, y después cuando la empezábamos a leer, de repente empezábamos a sentir que el texto era muy antiguo, por ejemplo, empezábamos a sentir esas pequeñas nociones como del teatro clásico, hacíamos muchos chistes, nos imaginábamos esta obra actuada por actores antiguos, en el bar, en un teatro grande, cómo se habría hecho, como en las primeras lecturas que uno tiene. Lo mismo que pasa que te puede pasar siendo estudiante tú con Chejo, que de repente se malentienden a veces las cosas que están sucediendo en la obra. Entonces, mientras más nos empezamos a introducir, a meter en el texto, nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de capas que tenía, y eso yo creo que nos enamoró a todo el equipo, porque las capas son infinitas, y en ese sentido habla de algo muy humano, muy existencial, que eso yo creo que cruza las tres obras, que algo que realmente pareciera que no es de primer orden, que no es la primera cosa que uno lee, sino que ahí contiene por dentro muchas otras capas que son muy interesantes de trabajar. De hecho, volver a encontrarse con este autor chileno que lo encuentro increíble, y con esta trilogía en particular, me acuerdo mucho de Chejo, también, a mí me acuerdo mucho de Chejo, eso es la verdad. Tiene temas que son prascendentes, temas que son clásicos en ese sentido, uno podría decir que esta obra es un clásico, porque son temas que se van repitiendo en la eternidad, o sea, hablar del amor, hablar de la muerte, hablar del dolor, qué es lo que hace un clásico en el fondo, que son temas que no se acaban, que vuelven a tener un significado en distintas épocas, y eso es lo que nos hizo mucho sentido, yo creo, una vez haciendo la obra, una vez habiéndola hecho, porque también fue un proceso súper, así como les contamos, entre azaroso, caótico, corto, muy intenso, y después darnos cuenta de lo que se generó también con la primera obra, y eso también nos llevó a armarnos harto, igual nosotros con el Jesús llevamos trabajando muchos, muchos años. Sí, eso ha sido muy importante, que en el fondo, con lo que dice Nico, Arpellones nosotros la hicimos en 15 ensayos, porque fue el tiempo de producción que nos dieron, nos dieron un mes de trabajo. Sí, entonces creo que ese lugar de conocernos, de poder haber trabajado antes juntos, harto, de aparte de tener una amistad entre todos los miembros del grupo, sirvió mucho para que supiéramos bien y tomáramos las decisiones correctas en el momento justo. Como que todos hicimos lo que mejor sabíamos hacer, creo que Parpellones, como que nadie trató de probar en primera instancia algo que no manejaba. Y de ahí fuimos dándole vuelta, y a medida que se siguió desarrollando la obra, y ya llevamos cuatro años dándola, seguimos pensándola y seguimos trabajando. Y acá en el mar y la muralla sucedió algo muy similar. Ahora tuvimos dos meses de producción, que también nos dio cierto relajo, y nos dio la ventaja de poder trabajar muy bien teóricamente, cosa que fue muy apurada en el trabajo con Arpellones, por ejemplo. Acá pudimos darle dos, casi tres semanas, solamente el trabajo teórico, a pensar la historia, a pensar la historia sobre todo, y a empezar cómo íbamos a traducirlo, con los mismos lenguajes. Y por otro lado, también nos sirvió mucho el concepto de la trilogía, haber hecho Arpegione, porque fue nuestra base de construcción, como que fue desde esta base, vamos por acá. Entonces, desde ese lugar también nos sirvió mucho. En la emocionalidad de Arpegione, era bastante particular, me gustaría preguntarles cómo abordan ese mismo tema, digamos, de lo que tiene que ver con las emociones, y estos cuestionamientos además que producen, que aparecen, digamos, que ya Nicolás estuvo hablando alguno de ellos, y preguntarles cómo los afrontan en esta nueva propuesta, en el mar y la muralla. Yo creo que, bueno, ¿se pegaron? Ah, no, ahí está. No, perdón. Yo creo que, actualmente voy a hablar, siempre hemos tenido como un concepto, como grupo, que es que las cosas que sucedan, sucedan de verdad, y lo que nos interesa es que todo lo que pase en el escenario sea algo real, algo, como estar viviendo eso, no estar solo representando algo, sino que estar viviendo eso que se está viviendo en ese momento único y particular. Y ya con Arpellones nos pasaba mucho con la Claudia, que cada vez que la hacemos, después ya llevábamos muchos años haciéndola, y cada vez que la hacemos tenemos la misma sensación, antes de entrar, y esta vorágine, y después cuando salimos también es como, ¿qué pasó? Porque sentimos que está todo vivo, y nos damos cuenta cuando estamos bien conectados, y con esta obra pasa algo similar, y creo que en ese sentido, el Jesús siempre nos ha puesto un marco, y ese marco diría que es la verdad, entonces las cosas que pasan ahí también nos permite el Jesús explorar, improvisar, nosotros igual hay improvisaciones cortas, pequeñas, pero hay, y en Arpellones y en el Estado de la Tierra también. Entonces, igual la dinámica siempre ha sido súper, así como dice el Jesús, cada uno se encarga de lo suyo, en Arpellones fue mucho más así yo diría, porque en Arpellones, como teníamos poco tiempo, nosotros con la Claudia teníamos que juntarnos por separado, los dos a entender el texto, a estudiarlo, el Jesús viendo la puesta en escena, con la diseñadora, con el músico, entonces fue todo como, cada uno en su lugar, en esta obra pudimos, el grupo se pudo volver como a unir, y los ensayos estábamos, hartas veces estuvimos todos, entonces, todos tienen, es bien colectivo todo el trabajo. Yo diría que en este proceso es bonito, porque son todos súper autorales, es un proceso muy autoral el de esta obra, y el de la anterior, hay autoría en la actuación, hay autoría en la dirección, hay autoría en la música, en el diseño, es como un gran colectivo, y eso el Jesús, yo siempre he sentido que lo maneja súper, súper, súper bien, que es como, aúna todas estas, todas estas cabezas, bueno, perdón, me fui para el otro tema, pero en este sentido, la emocionalidad, en cada, en cada parte, hay emoción, porque no es sólo lo actual, yo estoy hablando de lo actual, pero hay una emoción en la puesta en escena, hay una emoción en la música, y todos aportan también, desde su emocionar, y desde su entendimiento del texto, y de cómo a ellos les resuena, cómo a ellos les emociona, entonces, es loco, porque, son obras que, conllevan mucha, mucha emoción, sin ser, sin estar, expeliendo la emoción, sino que uno tiene que ir, viviéndola simplemente, digo, no sé qué pensar, mi amigo. Sí, no, yo, yo, yo agregaría que, al menos desde, desde mi rol, trato de, de que, la obra, emocione en su totalidad, y en su particularidad, creo que, desde ese lugar, el trabajo de Nicola y Claudia, es fundamental, porque, generalmente, son los que están ahí, defendiendo el trabajo, todos los días, y en la relación de ellos, pero también, trato de que dialoguen, emocionalmente, con el diseño, emocionalmente, con la música, y siento que, desde ese lugar, también, particularmente, le pido a Machelo, y le pido a la Tamara, que sus diseños, se emocionen, y que trabajemos, desde ese lugar, entonces, yo creo que, que todos esos materiales, con, con, fluyen, para que, podemos lograr obras, que se traten, de emoción, finalmente, contención de la emoción, explosión de la emoción, como, 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 desde esos lugares, pero claro, ese es como el gran diseño, desde ese lugar, como, me hace sentido a mí, desde afuera, yo, 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 yo creo, lo que dice Nico, yo, yo estoy, yo creo que, eh, la puesta en escena, es un conjunto de materiales, con la misma importancia, en pos de un objetivo, y un punto de vista, y desde ese lugar, cada uno, desde su rol, construye un colectivo, para, eh, defender un punto de vista, y una idea, que estamos, que estamos detrás, y que ese es nuestro marco regulador, en el fondo también, porque, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de las, de las improvisaciones, cuando habla el Nico, absolutamente, yo me remonto, me remonto, para poder dar el espacio, de improvisar, al trabajo de mesa, porque, que el trabajo de mesa, es tan, es tan, arduo lo que hacemos, y, y tan, tan detallista, que la Claudia y el Nico, saben perfectamente, cuál es el marco regulador, por donde se mueve, esa improvisación, ellos no van, no van a improvisar, algo que no esté, eh, que no sea una posibilidad, de lo que pueden hacer, esos roles, o no pueden hacer, esos roles, ok, como que eso, es un poco el trabajo. Antes de que, se uniera Nico, conversábamos de lo que, de lo bonito que es, ver de nuevo a Nico, con Claudia, ajá, cómo es Nicolás, trabajar, con Claudia, yo le decía, al Jesús, son como un matrimonio, un matrimonio, a esta altura, no es, se sorprenden, se pueden sorprender, el uno al otro, se conocen demasiado, yo recuerdo, para el estreno, que el primer, es abrazar, gracias a ustedes, eh, y después, agradecer al público, ¿no? Que es una, algo que se ve poco, por lo general, cuéntanos. Sí, pues, un, eh, nosotros con la Claudia, siempre hacemos las tallas, que ya hemos hecho todo, nos ha tocado hacer de todo, eh, las obras, y nos ha tocado últimamente, trabajar mucho, mucho juntos, y también con estas cosas, medias de pareja, eh, entonces, tenemos, sin duda, que tenemos algo, un trabajo ya hecho previo, que, que no es trabajo, que es básicamente, lo que nos ha ido, llevando, por lo que nos ha ido llevando el teatro, digamos, no fue algo pensado, ni mucho menos, eh, pero tenemos un conocimiento, el uno, el otro grande, y eso hay que decir tú, de sorprenderse, yo creo que uno siempre se sorprende, con los compañeros, con las compañeras, eh, de hecho, en esta obra, como que lo hemos hablado mucho, eh, que necesitamos estar muy conectados, y es loco, porque hemos trabajado, eh, muchas, muchas veces, y obviamente siempre sentimos que estamos conectados, y estamos escuchando, que, yo creo que, la base de la actuación, que, lo hablamos harto con la Claudia, también, con Jesús, pero ya desde el punto de vista electoral, para mí siempre ha sido, escuchar, o sea, un actor o una actriz que no pueden, que no, no escuchan, no, si los cuerpos que están ahí no se escuchan, y no se escuchan también con la puesta en escena, con el público, pero sobre todo entre ellos, no, no funciona, no funciona el trabajo, y nosotros nos escuchamos harto, con la Claudia, y nos escuchamos adentro, y nos escuchamos afuera, o sea, porque también, hay, uno tiene que entender que nosotros con la Claudia, o sea, ya hemos pasado de todo, o sea, eh, cuando los grupos son, llevan harto tiempo, eh, uno, con el mismo Jesús, pelea, o sea, esto no es hermoso, ni bonito todo el tiempo, con el Jesús terminaba ese, de las mechas, después nos decimos, te quiero, te amo, y con la Claudia también, pero eso es parte de la humanidad del trabajo, porque somos humanos, porque los seres humanos nos conflictuamos, después nos volvemos a enamorar, y con la Claudia es siempre, es hermoso, para mí es hermoso trabajar, y en esta hora en particular, sentimos con los dos que tenemos que estar muy, muy conectados, en todas siempre uno tiene que estar conectado, pero en Arpegione, como también tiene algo, más de los personajes, igual uno puede, y tiene también soliloquios, entonces, y hay otro, otro trasfondo que funciona, que funciona además con el público, que hay mucha, mucho, mucha participación del público, que uno puede escuchar, entonces uno, la oreja ahí con Arpegione, como actor es mucho más fácil surfearla, en esta es mucho más difícil, entonces en esta como que dependemos mucho más el uno del otro, y es muy loco, porque estamos, llevamos tres funciones con público, y nos han encantado, pero también es una sensación, de que tenemos que estar juntos, y si no estamos juntos, no funciona, ¿cachai? Es como, en ese sentido, siempre nos sorprendemos, o sea, siempre nos vemos, nos volvemos a mirar, ¿cachai? Después de, es que a mí, eso me emociona igual, porque, yo creo que esta obra, en ese sentido, tiene un tema súper particular, que habla de la ilusión, que el proyecto que yo, que nos hemos pasado, y que hemos hablado también, del teatro en sí, entonces también veo a mi compañera, cuando la veo en escena, que es lo que me gusta, y la veo a ella también, ¿cachai? No como solo el personaje, que es lo que nosotros hemos tratado, como de evitar, igual somos nosotros, hay un personaje detrás, en Arpellón es mucho más característico, los personajes, pero somos nosotros, entonces uno se emociona, con la persona que uno tiene adelante, y en ese sentido, con la Claudia, tenemos tanto trabajo detrás, que obviamente, no sé si es más fácil, pero tenemos una conexión. Qué lindo, qué lindo contacto, y qué linda relación se crea, en el vínculo, y como Claudia no está, le vamos a preguntar a Jesús, que nos cuente un poco, de qué se trata el personaje, que nos cuente un poco de su evidencia, de su surfear en la obra, que nos presenta, que nos muestra, quién es esta compañera de Nicolás. Bueno, ella interpreta a Rebeca, que es el rol que escribió Dolby Alberto Heidemans, junto a Nico, son una pareja, que durante, hace un tiempo, no establecido, bueno, hay una cosa importante, El mar en la muralla, es un cuento de Luis Alberto Heidemans, que lo escribió, que esto yo lo descubrí, la investigación para esta obra, en los archivos de la Católica, que se escribió en noviembre, o se publicó, perdón, en noviembre de 1958, en el diario Mercurio, y el titular, por ejemplo, era Otra Agua, tenía el nombre Otra Agua, de hecho, el personaje de Octavio, no era Octavio, era Sergio, ¿no? no me acuerdo, se llama, sí, y, claro, bueno, y cuenta esta historia, de esta pareja, que hace un tiempo, no determinado, perdió una hija, y producto de las deudas, de la enfermedad, de esta hija, que falleció, están sumidos, en una recesión económica, como familia, y por lo mismo, esto ha resultado, en un punto de tensión importante, en un quiebre, en un quiebre, en una distancia emocional importante, entre la pareja, con lo cual, ha hecho que, no puedan salir de vacaciones, como que ese es un punto fundamental, y algo sucede, frente a su muralla, de su departamento, en que vuelve, como decía el Nico, a converger la ilusión, y del pasado, de ese pasado feliz, que tuvimos alguna vez, es como la teoría de Jeyre, más de la, del concepto Buenaventura, en la trilogía completa, el pasado feliz, que tuvimos alguna vez, y ahí se cruza, como en el fondo, a menos de donde lo leí, donde lo leí yo, el punto, el punto, tensión dramática, de Jeyre, que personajes, que están complicados, por situaciones, externas, internas, en un periodo, de las tres obras, está esta ilusión, que depende de ellos, concretarla o no, de poder mejorar, su vida, salir de ese lugar, de la oscuridad, pero finalmente, son sus miedos interiores, básicamente, los que hacen, o situaciones externas, que hacen que, esa alegría no llegue, y se fracase nuevamente, y se vuelva como, este estado inicial, que es bien terrible, pero yo encuentro que, lo que más me gusta, es que se parece mucho, a la vida, lamentablemente, y eso, cuento que es terrible, y emocionante, en el mismo tiempo. Entonces, entonces, quiero decir que, en este proceso, como de investigación, o de búsqueda, nos vamos encontrando, con que, esto escrito, hace tanto tiempo atrás, ayúdame tú con el año, vuelve a repetirse, 62, y vuelve a revivirse, hoy día, pensando en que, los miedos son los mismos, los timores son los mismos, o las ideas de vivencia, son las mismas. Claro, porque como decías, ¿cierto? Sí, incluso las circunstancias, da, yo encuentro que son las mismas, yo creo que, nosotros partimos de ahí también, de una situación, sociopolítica, de definir una pareja, que está ahogada, por la enfermedad de alguien, es algo, que es de hoy, y es de nuestro país, ¿cachai? Entonces, desde ese lugar, viene todo lo que está detrás, que toda la poesía, de Heireman, y todas las cosas, pero creo que, es una situación muy real, y muy, y que un poco, es lo que quisimos hacer nosotros, porque nosotros, quisimos hacer una, una obra, como atemporal, ¿cachai? Que podría haber ocurrido, en cualquier parte, y en cualquier momento, ¿cachai? Ya, desde el 62 en adelante, ¿cachai? Y eso está, está puesto en el diseño, también. Sí, en el vestuario, además. El vestuario de Claudia, muy lindo, y uno podía pensar, que es de cualquier, que es de cualquier, pero tiene algún guiño, como al año 50, pero puede ser 80, también, y puede ser ahora, también. Claro. Sí. 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 No sé si respondo a tu pregunta. sí, por supuesto. Además, como decía Nicolás, que es como la vida, y lo decías tú también, de hecho, la otra característica de esta obra, que suceden cosas, no extraordinarias, sino que cosas muy ordinarias, entre comillas, entre estos dos personajes, digamos. el evento, el evento doloroso ya pasó, y nosotros vamos leyendo, entre la relación cotidiana de ellos, cómo se sientan, cómo se paran, cómo se hablan, de cosas cotidianas, lo que hay detrás, hacia adentro, digamos, y eso, los dos lo hacen muy, 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 muy bien, logran traspasar mucho, mucho, mucho. En esta cotidianidad, entonces, aprovechemos de preguntarle a Nicolás, de su personaje, de Octavio, ¿no? Octavio se llama. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Si nos quedó pegado a Nicolás, pero no. Me pegué, pero sí. Ahora sí. Ahora que sí que me pegué, sí. Sí, bueno, Octavio, este padre, esta pareja, en realidad, que, junto con Rebeca, perdieron su hija, están, como decía Jesús, en una recesión económica importante, y yo empecé, yo trabajé, o sea, a ver, uno cuando trabaja temas así, yo creo que, siempre va a uno, nosotros, la Claudia hablábamos, eso que, los actores somos un poco, a veces, supersticiosos, entonces, los dos somos papás, la Claudia y yo, así como que, ella decía, quiero, quiero dejar, a mi hija, afuera de esto, no quiero meterme en este tema, y claro, somos un poco supersticiosos con eso, pero es, es indefectible, es imposible, que uno no, no, o sea, uno indefectiblemente, va a trabajar con su, con su, con su contexto, con su emocionario, entonces, es muy difícil, no salirse de ahí, sin embargo, igual, trabajé, busqué a gente, gente cercana, que, que ha vivido un trauma así, porque esto es un trauma, igual, que yo creo que es un dolor, que no se debe pasar nunca, para los que somos papás, yo creo que, es el gran temor, que uno tiene, y uno no quiere ni siquiera saber, o sea, yo, yo me di cuenta, que después de ser papá, todos estos, todos estos temas, a mí me empezaron a emocionar el doble, o sea, me empezaron, hay una angustia, que te provoca, algo que nadie me dijo, antes de ser papá, que es súper lindo, oye, no, es lo más hermoso, lo más maravilloso ser papá, yo encuentro que, es justamente, es realmente lo más hermoso, es bello, pero también es lo más, angustiante y estresante, que también te puede pasar, porque el miedo que te genera, de que a tu hijo le pase algo, es una weá, atroz, entonces, tomando todo eso, ese, ese, ese conocimiento, ese autoconocimiento, lo que me pasa a mí con mi hijo, yo soy, igual, uno se asusta, todo el tiempo con los niños, es una angustia constante, el solo hecho de pensarlo, es angustiante, entonces, empecé a, a trabajar esto, como, 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 como uno sale, yo, los seres humanos, yo creo que tienen este dolor, no, es un dolor que está, y que va a estar siempre, que uno lo va a recordar, y, 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 y no se va a pasar nunca, ¿cachai? Un dolor así, yo creo que no se pasa, creo que, creo que puede ir, no bajando el dolor, sino que bajando como uno demuestra el dolor, también, toda la primera parte, yo quise trabajar, algo un poco más, de ese, de ese, de ese ser, que uno, yo creo que uno se, 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 se convierte como alguien un poco vegetativo, uno que la vida empieza a seguir, nomás, que, lo dice el texto en realidad, no es, no es versión mía, pero el texto dice, yo sentía que me había detenido, que me había estancado, los demás seguían, y yo me quedaba ahí, siento que ese, 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 ese ser como vegetal que queda, después de una cosa así, fue lo que trataba, traté de trabajar, como actor, digamos, toda esa, la primera parte, y después, que, que creo que lo, lo interesante de la obra, que la obra no habla solo de un duelo, eso es lo que yo encuentro muy bonito de esta obra, que la obra también habla, del cómo uno, trata de sobrellevar, la vida, o sea, cómo, los seres humanos, tenemos que seguir viviendo, a costa de dolores inmenso, o sea, imagínate, la gente que vive en guerra, o sea, y se tiene que levantar, y quiere sobrevivir todos los días, o sea, mientras las bombas están calladas, yendo, y la gente está muriendo, este, 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 esto es mucho más, más chico, pero igual de terrible, digo, no estoy diciendo que no sea terrible, pero es algo más chico, más, eh, pero uno igual trata de sobrevivir, uno igual trata, se levanta el otro día, y tiene que seguir funcionando, y esta pareja lo que hace, que lo que encuentro hermosísimo del texto, y que al principio me costó leer, pero después lo entendí, es que a través de la, de la ilusión, a través de, yo lo llamo al teatro, porque siento que el teatro genera eso, el teatro te genera ver la, la vida desde otra perspectiva, ¿cachai? y así como en Hamlet pasa, que necesita, Hamlet necesita, para, para, para poder saber que su papá, vaya, que el tío mató a su padre, tiene que poner una puesta en escena, y ve lo que le sucede, al, al asesino, al rey, y se da cuenta, y ve lo que le sucede eso, y ahí dice, ah, ya, este tenía, después de que divagó toda la obra, que no, no lo mató, ahora sí, ahora sí lo sé, como que te hace ver la, la cosa desde otra perspectiva, yo creo que con esta obra pasa lo mismo, o sea, si tú te fijás, ellos tienen, anhelan ir al mar, anhelan ir a la playa, y qué pasa, que les ponen en una pared, es súper miserable la hueá, les ponen en una pared, un, les chantan, un, un, una propaganda de un agua mineral, que tiene un par, ¿ah? Un aviso, te decía yo. Un aviso, entonces a través de eso, yo encuentro que hay una decisión, ¿cachai? que, que lo encuentro hermoso, que es como, ¿sabes qué? Decidamos ilusionarnos de nuevo, con esta, con un aviso, o sea, como que hay, ellos, es como que, es como que ellos, hicieron una puesta en escena, de su sanación un poco, eso, así veo yo un poco, el, el, la obra, entonces ellos se, se permiten estas pequeñas vacaciones, también para sanarse, para poder hablar de la hija, yo creo que no habían hablado, porque cuando uno se empieza a emocionar, y se acuerda de la hija, la otra la corta, después la otra, la otra empieza a hablar, y esta la corta, como que, así están escritos los textos, como, no hable más de eso, después la otra le dice, por favor no hables de esto, pero después cuando se encuentran, pueden hacer el recuerdo, y el recuerdo de lo bonito que era, estar con ella, los tres, en el mar, y es como que yo creo que ahí, se provoca una sanación, como un, ya podemos seguir, con esto, y se abrazan, y se vuelven a encontrar, y, y, y es súper emocionante, es súper bonito eso, porque los seres humanos, pese a todos los dolores, tenemos que seguir, o sea, tenés dos opciones, o te pegás el tiro, o sigues, y estos deciden seguir, y siempre uno va a caer, entonces, bueno, este, yo les puedo contar esta intimidad, pero esta es la, algunas de las discusiones que había con Jesús, ahí en la dirección, ahí entre la Claudia y Jesús, que la Claudia decía, pero ellos no terminan mal, ellos terminan unidos, y Jesús decía, no, termino, del fracaso, la derrota, y yo, y yo, voy a ser súper honesto, pero yo estoy entre medio de ambos, porque no creo que sea, creo que, así como termina la, la pieza, la obra, terminan, ¿se pegaron? ¿me peguen? No, no, estamos aquí, estamos acá. Pero puede que terminen un poco lejos, sin embargo, desde mi perspectiva, es algo que va y viene, es como que, a veces, yo, porque yo parto muy mal la obra, la Claudia trata de, o sea, Rebeca trata de como un poco de sacar a Octavio, y después se invierten los papeles, yo creo que eso es algo que pasa en la vida, entonces eso yo no, yo personalmente no lo llamaría, ni fracaso, ni derrota, lo llamaría vida, la vida es circular, y después uno va a estar mejor, después va a estar mal, después va a estar bien, pero ahí, bueno, les cuento ese pequeño, esa pequeña experiencia. Tenemos que ir cerrando. Sí, ya tenemos que ir cerrando. A Jesús que nos den los datos duros. Sí, las coordenadas. ¿Dónde o cuándo? El Teatro de la Universidad, sí, perfecto, es bueno, el Madre de la Muralla, la sección escénica del proyecto Buena Aventura, del texto de mi Alberto Jéremas, de miércoles a sábado, a las 20, 30 horas, en el Teatro de la Universidad Católica, que está ubicado en la Plaza de Niñoa, en calle George Washington. Y voy a hacer el dato al tiro, sí, que inmediatamente después de la temporada del Mar y la Muralla, las primeras dos semanas de septiembre, volvemos con Arpellone al GAM. Eso. Bueno, qué bueno. Qué buena la experiencia. Sí, bacán. Seis funciones de jueves, viernes y sábado, las dos primeras semanas, hasta el 10 de septiembre, 20, 30 horas. Perfecto. Ahí estamos entonces, para disfrutar de nuevo de esta gran, gran, gran obra. Así que, bueno, despedirnos de ustedes, chiquillos. Gracias, Nicolás, gracias Jesús por su exposición, su tiempo, por su disposición. Sí, muchas gracias. Y gente que nos está mirando, por favor, no se pierda el mar en la muralla. Se van a sentir tocados y tocadas, aunque no tengan hijos, aunque estén en una situación totalmente distinta. La obra es tan humana, y la pareja de actores tan capaz de transmitir esta verdad, que realmente es un ejercicio de introspección que uno hace, que no puede terminar indiferente, la verdad. O sea, yo soy súper mala para emocionarme, y para como que remecerme, y sin embargo, cuando terminó esta obra, estaba tan, estaba entre, entre feliz, y muy emocionada. Así que, por favor, Teatro de la Universidad Católica, no se la pierdan. Gracias, chiquillos, un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias nuevamente. Nicolás, muchas gracias. ¿Tiene algo para terminar? Ya, ¿Cómo? ¿Algo, algo para terminar? Sí, lo esperamos, lo esperamos, que muchas gracias, muchas gracias. Esperamos a la gente que vaya. Ya. Jesús, entonces, muy amable, muchas gracias también. chau, que estén súper bien. Gracias a ustedes, que estén súper bien. Nos vemos. Vale, chau, chau Nico. Chau.